Este sábado en Grecia, Scott Vargas comenzará la temporada 2017 del motocross nacional, pero también se estrenará en la categoría principal de este deporte en nuestro país. Este piloto generaleño está listo para este nuevo comienzo. Y ahí son como por decir, lo último que queda de categoría en motocross es... La MX2 es un nivel altísimo, pero somos jóvenes, somos una promedio 16, 22 años. En MX1 te vas a encontrar personas de... ¿qué te puedo decir? De 26 años, ya muchachos que tienen muchos años en esta experiencia, como por ejemplo el compañero mío el año pasado, Roberto Castro, es de un máximo exponente latino en motocross, vamos a tocar enfrentarlo este año. De MX2 a MX1, un paso grande para este joven piloto en su creciente carrera. Lo único que varía es el cilindraje y el control de una moto diferente. Entonces, a mi gusto personal, yo siempre, siempre quise montarme en 450 centímetros cúbicos. Hasta este año se me va la oportunidad, entonces a disfrutarlo al máximo, más que todo. La fecha en Grecia comienza con las clasificaciones este sábado. A lo que llamamos clasificación, que en esos 15 minutos tratar de meter una vuelta rápida a la pista, al circuito, de acuerdo a eso vamos a tomar la parrilla de salida para el día domingo, en los dos hits. De ahí sea como sea, es una ventaja tratar de meter esa vuelta rápida porque te vas a colocar, dependiendo la curva de la pista, mejor a la derecha o a la izquierda y hay unos ángulos que no benefician mucho desde el principio para empezar la carrera. El campeonato también comienza en una de las principales pistas que hoy por hoy tiene el país. Se consolidó mucho con tan poco tiempo que tiene, pero pienso que es más que todo el trabajo que han hecho en la pista, dedicado 100% al aficionado, donde tenés para ver la pista desde cualquier zona donde te coloques, entonces es muy llamativo. También la gente de Grecia siento que es muy fiebre a los motores y en especial al motocross. Las metas para el 2017 son bastante altas. He trabajado a conciencia, he hecho las cosas que prácticamente tengo que hacer, hasta más me he exigido y siento que en una, dos, tres fechas ya voy a encontrar mi velocidad. Es un proceso un poquito largo, no es de llegar y de una vez empezar a montarse primero, Dios quiera y así sea, pero el trabajo es más que todo en proceso, vamos a tratar de meternos en eso. Scott Vargas comienza este fin de semana su paso entre los mejores del motocross costarricense.